El segundo vestuario reconocido, responde al nombre de media gala, este es una versión más estilizada, a comparación del traje del campesino, sin embargo comparten muchas características, usado por la sección céntrica de la población solteca, este tipo de vestuario era utilizado por las familias de clase media, especialmente comerciantes, en el caso de la vestimenta de la mujer, este atuendo consistía en una blusa bordada en fino punto de cruz, ya fuera en popelina o manta de primera, con bordados florales también, también se usaba con este traje la mascada, que compartía exactamente la misma función ya mencionada en el traje campesino, sin embargo la segunda mascada a la cintura cambiaba a una satinada, usada para bailar las chilenas soltecas, la falda del traje de media gala era una falda de fino percal elaborada en popelina estampada con colores vivos, más entallada en la parte superior de la cadera debido a su diseño en peto con cuchilla, diseñada así para moldear la figura femenina, a diferencia también de la falda campesina, esta se caracterizaba por tener dos solanes al aire terminados en tablones con tres aplicaciones de blonda o tira bordada, usualmente en color blanco, esta peculiar característica hace de esta falda una vistosa, llamativa y bella pieza de arte en tela, el refajo usado era blanco, elaborado en manta o popelina, adornado con tira deshilada o cambalache, se portaban con este distinguido atuendo, los zapatos de tacón y un bonito reboso fino de santa maría, en negro o en colores, el cabello era trenzado con listones de color contrastante a la falda, para embellecer más las facciones de la mujer solteca, era común portar flores o rosas arriba de la oreja, que con el tiempo tomaron un significado especial, una rosa roja simboliza al arcángel san miguel, patrón del pueblo, y una rosa amarilla, al señor de los milagros, imagen muy venerada también, en sola de vega. Era común acompañar este traje, con collares de azabache con cuentas de oro y aretes del mismo material, el traje de media gala del varón solteco, durante los años 30, consistía en camisas y pantalones comerciales en color blanco, así como botines negros y pañuelos de diversas tonalidades, la camisa ya fuera de algodón o de manta tenía singulares pecheras con alforzas y se acostumbraba a hacerles nudos a los costados, al igual que el campesino, no debía faltar el sombrero negro de panza de burro, al cuello, los caballeros usaban una máscara de seda lisa.